Como el que yo te fui alguna vez, tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás allí. ¿Cómo dice? Junto a ti, como ayer en mis brazos, mirando al cielo, mas mirando mi corazón, recortando tu amor. Un aplauso por Diego de Sinaco. Estamos en vivo y en directo a Natal. ¿Cómo dice? Quiero recordar esta tarde, momentos, hoy, y no dormirás. ¿Qué hace? Si aquí es poema, triste, como una canción. Un arancío que tiene mucho amor, como el que yo te fui alguna vez. Tanto amor, querido, puedo explicar, porque ya no estás aquí. Y como dice público, junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad. Y es que estoy recordando tu amor. Vaya, bueno. Y nada con sacar los pobres. Vaya, los aplausos esta tarde. ¡Gracias!